Tantas noches falleciendo de dolor Ha pasado tanto tiempo Preguntando la razón por qué se fue Era un fuego pero todo se escapó De mis manos como el viento Todos dicen que mi vida no acabó Pero la verdad es que Sé que ha pasado tanto tiempo Olvidarla no podré Sé que mi llanto será eterno Si ya muerto yo también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!